por sus relevantes méritos. Decreto número 64, el Presidente de la República, considerando que el honorable señor José Guillermo Fernández Soto, distinguido ciudadano panameño, es un reconocido productor y promotor artístico, con experiencia de más de 40 años en este ámbito, quien ha representado a reconocidos artistas de fama nacional e internacional de manera excepcional e ininterrumpida desde 1989 a la fecha, ha liderado la posición de productor artístico, dando vida a cada espectáculo de la Teletón que ha organizado el Club 2030 de Panamá. El Gobierno Nacional desea resaltar la indiscutible dedicación con la que el honorable señor José Guillermo Fernández Soto, decano de productores, ha profesionalizado la actividad artística en nuestro país, con el secreto de una mezcla de talento, acompañado de trabajo arduo, permanente y perseverante ejemplo para presentes y futuras generaciones. Decreta, artículo único, conceder la condecoración nacional de la Orden Manuel Amador Guerrero en el grado de grado oficial al honorable señor José Guillermo Soto por sus relevantes méritos. Comuníquese y publiquese. Dado en la ciudad de Panamá a los 28 días del mes de febrero del 2014, Ricardo Martinelli, Presidente de la República, Francisco Álvarez de Soto, Ministro de Relaciones Exteriores. Tengo el amor en dejarlos ahora con el señor Presidente de la República, el excelentísimo señor Ricardo Martinelli. Muchas gracias. Los panameños sabemos darles las gracias a personas como Cheo Feliciano, el cual todos somos su gran familia. ¡Familia! ¡Familia! Cheo y Willy, ambos han hecho mucho por Panamá, han hecho mucho por la teletón y nos han hecho reír, nos han hecho bailar, nos han hecho gozar. Y hoy en día el pueblo panameño los va a condecorar con la orden más alta que puede dar el gobierno. Esto se debe a la calidad de personas que son niños. ¡Muchas gracias! ¡Familia! Acto seguido, el excelentísimo señor Ricardo Martinelli Berrocález, Presidente de la República de Panamá, procederá, en compañía de su excelencia Salomón Chamá, administrador de la Autoridad del Turismo, a imponer la condecoración nacional de la Orden de Manzón Núñez de Balboa, en el grado de gran oficial, al honorable señor José Luis Feliciano Vega. A imponer la condecoración nacional de la Orden de Manuel Anador Guerrero, en el grado de gran oficial, al honorable señor José Guillermo Fernández Soto. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 escucharemos palabras por parte del honorable señor José Luis Feliciano Vega vamos a darle un fuerte aplauso y una gran bienvenida muchísimas gracias familia, esta es una noche muy especial en mi vida han sucedido cosas maravillosas a lo largo de la trayectoria de mi vida artística y personal pero esta cubre, como dice un colega mío, le puso la tapa al pomo a mis experiencias, a mis vivencias y a la importancia de ser yo me considero panameño gracias por el altísimo honor que nos rinde nuestro elegante y excelente presidente Martinelli por esta deferencia a mi persona todo esto es una sorpresa para mi porque yo sencillamente cuando comencé en esto yo quería cantar más luego llegué a esta bendecida tierra y le confieso algo señor presidente que previo a esta condecoración Panamá me había rendido otra condecoración hace muchos años allá para el año 1973 mi primera visita cuando Panamá abrió sus corazones las puertas de sus corazones para dejarme entrar a mí para convertirme en un simbólico panameño al servicio de mi gente que son ustedes gracias señor presidente gracias Panamá por esta noche tan maravillosa el nombre mío y el de mi familia gracias muchas gracias vamos a darle fuerte el aplauso escucharemos ahora las palabras por parte del honorable señor José Guillermo Fernández Soto vamos también a recibirlo con un fuertísimo aplauso muchas gracias señor presidente gracias por este detalle al gobierno nacional muchísimas gracias al Club 2030 a mi familia lo que hicieron posible que yo tuviese en esta tarifa por todo el esfuerzo y la ayuda que yo pude rendir humildemente también quiero dar unas gracias a mi Alcán gracias por ese soporte gracias a muchos amigos míos que no me atrevo a mencionar sus nombres porque se me van a olvidar tantos amigos míos yo siempre he dicho que el único plazo fijo que yo tengo en la vida son mis amigos y los intereses que yo recibo son el cariño que ellos me han dado durante toda la vida yo tengo que agradecer tengo que agradecerle a los escenógrafos luminotécnicos técnicos orquestas de que a través de todos estos años han hecho de mí algo mejor en mi vida lamentablemente probablemente ustedes nunca lo van a conocer porque ellos están atrás de este escenario y nunca aparecen sin embargo Dios me dio la fortuna de representarlos muchas gracias a esos muchachos a los que cargan y a todos gracias por haberme hecho y lucir mejor que Dios me lo bendiga y muchas gracias a ustedes como público que han sido el soporte con su aplauso durante toda mi trayectoria artística muchas gracias que Dios los bendiga señoras y señores el acto oficial de condecoración ha culminado ahora proseguimos con esta extraordinaria programación de carnaval bien vamos entonces a la que ir con un fuerte aplauso a don Willy Fernández Don Cheo Feliciano se queda con nosotros Don Cheo oye ese pero que se sienta para la mano a la buena pero Feliciano papá de Puerto Rico para Panamá Panamá es un pueblo de salsa nosotros somos salteros nos toca por la sangre tiene que dar escuchar a Don Cheo Feliciano con la cachapa queremos dar las gracias a todos ustedes merecidos nos da más Kalitta